¿Qué es el Sábado 9 de Noviembre? Sostener y defender el festival como una plataforma de difusión para los artistas regionales Va a haber artistas de Corrientes, Chaco, Formosa, Paraguay Y de Misiones van a estar los chicos de Néctar Y en la pista de música electrónica el DJ Dani Verón Así que va a haber artistas de toda la región Y se está realizando en su segundo año consecutivo el Tereo Fest Exactamente, es el segundo año consecutivo Así que estamos muy contentos Y bueno, tenemos también la posibilidad y agradezco el espacio De darles una primicia acá a la gente de Misiones Online Que el festival el año que viene es muy probable que llegue a la provincia de Misiones Va a estar recorriendo distintos puntos el año que viene No es que solamente va a estar en uno solo específico Me hablabas hoy que está la posibilidad también casi confirmada de estar en Paraguay Sí, efectivamente en Asunción ya una edición va a ser como la edición grande del Tereo Fest Con artistas muy fuertes Pero obviamente de vuelta en lo mismo Siempre haciendo hincapié en la presencia de los artistas de la región Y también defendiendo las músicas de la región O sea, la vez pasada en Corrientes estuvo Mario Bofill Ahora va a estar el Bocha Yeridan Nos encantaría que esté Ramón Ayala O que esté el Chango Spaciuk Más allá de los géneros más tradicionales Y que la gente mayormente tiene acceso como el pop, el rock O inclusive la música electrónica o el trap También nosotros queremos defender el espacio Para que pueda seguir difundiéndose el chamamé Y cualquier otro tipo de género regional Por eso, es más Casi Ramón Ayala por una cuestión de agenda no pudo estar Pero queríamos que esté Así que muy seguramente en la edición misionera Tiene que estar Ramón Este se va a estar realizando en Corrientes Contame un poquito el precio de las entradas Y dónde se van a estar comercializando Acá en Posadas y también si existe una opción vía web Exactamente, las entradas se pueden conseguir en fullticket.com La gente la compra por esa vía Y simplemente con mostrar el celular en la boletería pasa Y si no hay un punto de venta aquí en la provincia En la ciudad de Posadas Que es una oficina en horario comercial En la calle La Rioja 1260 De la ciudad de Posadas ¿Con qué otras cosas se va a estar encontrando la gente en el Tireire Fest? Bueno, la verdad que el Tireire Fest Como decimos nosotros Es una experiencia para todos los sentidos Por empezar, el que acceda al festival Va a poder ir con su equipo de mate Y va a poder entrar Infaltable Infaltable Y en este caso de Tireire Va a poder entrar sin ningún problema Con su mate, su termo Y nosotros le vamos a proveer hierba Y jugo De manera gratuita Para que puedan tener su Tireire durante toda la jornada Pero también va a haber food trucks Con propuestas de gastronomía regional Que también, de vuelta Insistimos con eso Pero para nosotros es muy importante Que no sea un festival más Sino que sea un festival que lo abrace toda la región Que el Tireire Tantas veces nos peleamos Bueno, el Tireire nos une Entonces queremos un poco que Como bien hablábamos antes Que recorra toda la región Que esté en Posadas En Formosa En Resistencia En Asunción Y por eso es que hacemos hincapié En esta gastronomía regional Y otro tema también muy importante Y aprovecho de vuelta Y agradezco a Misiones Online En el espacio Es que es un festival sustentable Toda la basura que genere el festival Va a ser separada y reciclada Así que eso es algo que nos tiene muy contento Y también que lo acompañamos con Juegos didácticos para los más niños Como queremos que sea un evento familiar Va a haber juegos Donde los más pequeños Van a aprender la importancia del reciclaje Así que eso también nos tiene muy entusiasmados Tengo entendido que van a haber distintos puntos En el lugar donde la gente va a poder Depositar sus residuos Exactamente Va a haber puntos Va a haber promotores y promotoras Digamos Parados cerca de esos puntos Para enseñar al que no lo sepa En donde va cada tipo de residuos Así que digamos Esa parte es algo que realmente Me tiene muy La verdad que muy contento Poder colaborar entre todos A hacer un mundo mejor Va a haber entonces una gran oferta musical También gastronómica Y como me decías hoy También propuestas para los chicos O sea Es un festival para toda la familia Es un festival para toda la familia Arranca a las 5 de la tarde Y termina bien pasada a la medianoche Con una muy diversa propuesta artística Uno puede En un escenario puede encontrar ritmos más Acústicos O digamos O folclóricos Y en el otro Más rockero O popero Y a su vez Tenemos una tercera pista Que es indie En la cual se destaca La presencia de Archie Hamilton Que es un DJ muy importante Que viene desde Inglaterra Tiene su programa propio En la BBC de Londres Toca en las discos más importantes Amnesia en Ibiza Fabric en Londres En festivales como Sonar Como Glastonbury Y lo vamos a tener acá En el litoral Así que también Subiendo la vara ¿No? Como digo yo Llevando Llevando Espectáculos de calidad A un precio accesible Para todos Esa es otra De las propuestas En las cuales queremos Afianzar Nuestra propuesta ¿No? Estamos muy Nos tienen todos muy contentos Grandes expectativas Entonces para este fin de semana En la segunda edición Del Terere Fest Así es Así es Los esperamos a todos Público misionero Bienvenido Y con la Con el aviso Que le estamos contando acá Que el año que viene Habrá Terere Fest En Misiones En Misiones